hola qué tal cómo están yo soy joaquín soy peruano tengo 35 años vivo acá en esta maravillosa isla de malta hace 10 meses me vine para estudiar un programa de mba el cual estoy haciendo ahora este y bueno en el camino está pensando cómo podía hacer para contribuir un poco con lo que yo realmente quiero que es que más gente pueda venir acá tener la experiencia internacional que ofrece esta isla y con un gran amigo mi socio juan decidimos poner la agencia un malta la cual es es un gran gran placer poner a disposición de todas las personas para que puedan apoyarse un poco en lo que nosotros hemos tenido la suerte de vivir y además ya lo hemos vivido personalmente sabemos cómo son los trámites como son todas estas cosas que hay que hacer para poder venir acá y simplemente tener la mejor experiencia posible la verdad que malta es un gran país es chiquitito pero tiene un montón de cosas si te gusta la cultura si te gusta el buen clima si te gusta la fiesta si te gusta los paisajes salir etcétera hay para todos los gustos la verdad la oferta educativa es súper interesante y realmente creemos que las oportunidades están acá para agarrarlas para crecer profesionalmente para que hacer crecer personalmente y bueno eso se trata de un malta no traerles a todos ustedes todos los servicios que necesitan para vivir esa experiencia de la mejor manera la verdad que me ha ido increíble creo que en estos diez meses he tenido la suerte de viajar bastante por la isla es pequeña y eso facilita mucho que uno pueda hacer viajes de mediodía de un día para paisajes impresionantes acá por ejemplo estamos cerca a blue grotto que es una zona en el sur de la isla maravillosa la gente está haciendo buceo acá alrededor ahorita no se ve pero hay un montón de personas que se están yendo a bucear hay un barco hundido más allá que se puede ir a ver el agua es azul de un color impresionante la verdad que seguramente en las tomas ustedes la van a ver pero cuando estén acá en malta y vean los colores que tiene el mar se van a impresionar es un mediterráneo fantástico maravilloso y además hay una calidad de vida envidiable porque pienso mucho en las mujeres también la seguridad que hay es algo sin precedentes de verdad que puedes caminar tranquilo cualquier hora en la calle salir a hablar por teléfono no pasa nada la gente realmente se siente muy tranquila y eso es algo que vale mucho la pena experimentar la verdad que el mejor consejo que les puedo dar es que primero averigüen un poco sobre sobre el lugar si creen que es para ustedes o no hay mucha información disponible en la web pueden verla con nosotros también toda la información que necesitan y después también creo que es importante hablar con las personas que ya están acá eso es algo que nosotros queremos ofrecer en boom alta esa oportunidad de que ustedes puedan conectarse directamente con nosotros y preguntarnos oye me gustaría hacer esto realmente vale la pena para estudiar este tipo de curso este el inglés si lo puedo aprender bien o no averigüen bien todas esas cosas porque tomar una decisión para venir es una decisión importante estamos estamos hablando de dejar nuestros países deben instalarnos un tiempo etcétera yo creo que vale muchísimo la pena y este tipo de experiencias son las que te hacen crecer ser una nueva persona pero de verdad este creo que sí es súper importante tener bien claro todos los datos los costos la información necesaria para que cuando lleguen acá no estén sorprendidos y sepan bien planificar su llegada nosotros lo que queremos es que realmente ustedes tengan todos los servicios en un solo lugar entonces además de ayudar a las personas con sus pasajes con las reservas con todos los trámites el tema de migratorio las vistas hay un montón de preguntas todo eso nosotros lo resolvemos también queremos ayudarlos a escoger el mejor programa de estudios que se adecúe a lo que ustedes están buscando entonces ahí conversen con nosotros porque tenemos acuerdos con muy buenas escuelas tanto para inglés como para programas de posgrado y pregrado y conversemos o sea conversemos acerca de qué cosas lo que ustedes quieren hacer cuáles son las mejores escuelas los precios etcétera y una vez que ya ustedes tengan una idea más clara y recién deciden un malta lo que quiere es darles esa toda esa asesoría también los vamos a ayudar si ustedes quieren a encontrar un buen lugar donde vivir este para que no estén pasando apuros con ese tema eso es súper importante porque a veces la gente no sabe los costos los lugares es un sitio seguro donde te vayan a los documentos que necesitas para tu visa etcétera y también toda la parte de empleo mucha gente quiere saber si se puede trabajar en el momento que estás estudiando acá hay muchas oportunidades para trabajos de estudiantes también oportunidades para trabajos profesionales lo que nosotros hemos hecho es construir una red de alianzas locales en malta para que ustedes puedan tener acceso a todas esas oportunidades atrás de nosotros y finalmente todos los eventos paseos de este diversión temas turísticos paseos en lancha bote lo que sea todas esas cosas también las vamos a tener en un malta para ustedes intentando siempre que sean los mejores precios para que el estudiante realmente no tenga de qué preocupar sólo venga y disfrute y viva al máximo la experiencia lo hacemos con mucho cariño en realidad porque sabemos que hemos pasado por ahí entonces nos sentimos como ustedes no somos somos como ustedes entonces si queremos que realmente ustedes bien vean que el propósito nuestro es ayudar a las personas a que puedan tener una buena experiencia la oferta educativa en malta es muy interesante la verdad para empezar es uno de los lugares más atractivos del mundo para estudiar inglés y eso tiene una razón de ser que es que el inglés es un idioma oficial de malta junto con el maltés aquí toda la población habla ambos idiomas fue un protectorado del reino unido hasta 1964 entonces tienen muchos vínculos con inglaterra así que para aprender inglés no solamente es la escuela sino el día a día ustedes lo van a aprender porque van a vivir su vida en inglés y esa es una de las mejores maneras de aprenderlo y después los programas son muy variados hay programas desde semanas hasta que pueden durar un año y de todos los niveles lo mejor es que empiezan en todo momento del año entonces es muy flexible ustedes pueden venir en febrero en julio en septiembre cuando quieran y siempre va a haber una oportunidad para empezar un programa de acuerdo a su nivel y de acuerdo a lo que al objetivo que ustedes tengan hay inglés para para negocios también hay una gran variedad y en cuanto a los estudios superiores una de las mejores cosas que tiene malta es que los estudios superiores son en convenio con universidades del reino unido eso quiere decir que van a tener un título del reino unido y cuando cuando vayan a cualquier país del mundo va a estar completamente reconocido porque el reino unido es uno de los principales destinos de educación superior del mundo entonces el título va a salir a nombre universidad del reino unido y este tiene el mismo programa académico entonces ustedes pueden estar seguros que el nivel académico que van a recibir es muy bueno tiene una alta un alto reconocimiento a nivel internacional y aparte claramente siempre tener un mba ayuda muchísimo ahora en el nuevo mundo profesional donde hay cada vez más necesidad de altas especializaciones lo último que quisiera decir sobre este tema es que malta es uno de los lugares con los precios más competitivos para estudiar mba y posgrados realmente dentro de europa es difícil encontrar algo que se le parezca y el costo de vida en la isla también es mucho menor que si se van al reino unido a irlanda que son los otros dos países donde se habla inglés en europa entonces la verdad que el conjunto de condiciones es excelente para para venir a estudiar y por eso es que nosotros estamos tan contentos de estar acá y estar nosotros también estudiando porque no lo recomendaríamos sin haberlo probado nosotros de primera mano bueno tenemos un montón de información disponible para ustedes en nuestra página web en nuestras redes sociales en facebook en instagram síganos vamos a estar sacando información buena de calidad sobre malta que a ustedes les interesa en todo momento sobre todo háganos las preguntas contácten nos vienen los formularios hablen con nuestros asesores porque es la mejor manera de enterarse y por supuesto queremos ayudarlos a ustedes a que vengan con boom malta a tener la mejor experiencia acá en malta así que yo los invito para que puedan estar con nosotros por favor no pierdan la oportunidad de contactarnos esto es un malta let's go